Rumba cubana ¿Va bien? ¿Y si les digo que levante la mano que se quiera salvar? ¿Que levante la mano que se quiera salvar? ¿Esa es la cuya? ¿Y si digo una bulla para Radio Oler? ¿Una bulla para Café Oler? ¿Una bulla para Joaquín Hultado? ¡Agua! ¡Y una bulla para Venech! ¡Esa es la cosa! Pues cuando tú quieras Por favor ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven mucho con la mano para arriba! ¡Oye! ¡Hay que levante la mano que se quiera salvar! ¡Vamos! ¡Hay que levante la mano que se quiera salvar! ¡Agua! ¡Si quien te quiere bailar! ¡Ven mucho con la mano que se quiera salvar! ¡Vamos!